Y sí, puede ser, no todos, que los priistas sean corruptos, pero los panistas también. La diferencia es que algunos priistas son corruptos cínicos y también algunos panistas, no todos, son corruptos hipócritas, eso es todo. Y eso antes, ahorita ya ve uno a los dirigentes del pan, está lloviendo, yo creo que esto sí lo puedo decir, no, mejor no, de cómo sostenían una cosa. Hace un tiempo y ahora ya sostienen otra. A ver, ponlo, porque no creo que haya problema. Pon dos cosas, ahí nada más. Una, donde está la señora Xochitl, rompiendo una piñata del PRI. Vamos a ponerlo, o sea, es que ayuda mucho. ¿Saben qué se necesita para transformar un país? Autoridad moral y una palabra, un término, un concepto, congruencia. Si no, no se puede, sin autoridad moral no se puede gobernar un país tan importante, con gente tan buena y creativa como el pueblo de México. Yo pensaba así y ahora pienso, como digo una cosa, digo la otra. ¿Quién decía eso? No se puede, no se puede, lo encontraron, no, ¿verdad? Ah, sí, bueno, pues una vez. Es bueno el debate, o sea, no vayan a decir que nos aburrimos. Nadie está bostezando. Lo de la tercera fila, sí. A ver, mira. ¿Y aquí le vamos a romper la piñata? ¡Aquí! ¿Aquí vamos a sacar? ¡Estamos aquí! ¡No, que es la chingada del PRI! ¡Ya llegó! 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 ¡Ya llegó!